y bueno regresamos y regresamos a la transmisión de esta transmisión la afición esta saliendo estamos saliendo aqui del estadio Howard la afición mexicana esta feliz todos estamos contentos una gran victoria que se tuvo frente a Canadá que bueno le da a México el derecho de pasar a disputar la final internacional contra el equipo de Japón el próximo sábado a las 10 11 y media 11 y media tiempo de Reynosa la afición Reynosa se esta concentrando aqui afuera todos contentos todos felices se logro se logro el triunfo otra vez ya sabes claro que se logro el triunfo ya aseguramos la final internacional repetimos la seña del 2009 de la Kelly cuando vino la primera vez y este y seguimos que el mismo paso vamos contra Japón y la pequeña como esta? echando corra aguantando se vino mira contenta felices todos bien felices bien contentos estamos en vivo a Reynosa saludo a la familia García la familia Cienfuegos los queremos mucho estamos bien felices no nos queremos ir vaya matazo que puso Jorge hoy saludo también a la familia García que nos estan viendo desde allá nos apoyan gracias gracias pues es felicidad estamos veamos las muestras de alegría una alegría entendible una alegría que solamente este deporte tan hermoso como es el béisbol puede ofrecer un deporte familiar 100% hay que decir que Canadá fue un rival complicado sin embargo al final los vatos mexicanos despertaron despertaron y y pues una gran actuación también de los picheos del picheo mexicano bueno estamos aquí con la con la afición reynosense vamos en vivo a Reynosa saludos a todos Reynosa saludos este sábado le ganamos a Japón este sábado contra Japón ya listos ya estamos listos ya estamos listos vamos Reynosa la Miguel Hidalgo vamos una porra para Reynosa una vez ven Luis una porra para Reynosa una porra para Reynosa está en vivo esta es la alegría la alegría de la afición de la fue alาpita de Echupe Treviño Kelly que repite la hazaña de hace ocho años cuando este equipo de esta misma liga llegó también a la final internacional y bueno pues ahora ahora este ahora van pelan Aquí está el equipo de Canadá, tenemos que ver estos momentos que están viendo el equipo canadense, la gente ya está esperando, aquí vienen los muchachos, aquí en unos minutos más, en unos segundos más, vamos a presenciar la salida, la salida de los muchachos, de los muchachos, de la red, excepto en repente se volvió a Mañateli, el avance vamos a llevar a asomarse, a descansar, a un baño, hola, 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 así, aquí vienen los prejuicios, aquí vienen los muchachos, aquí vienen los muchachos, Una gran felicidad la que hay aquí en este lugar Esto se ha convertido en una plaza verde y roja Hay que decirlo Una plaza verde y roja Todos están con México Incluso muchas personas de origen norteamericano Se pusieron la camiseta de México El equipo mexicano a lograr ganarse el cariño de los aficionados Y bueno pues una gran felicidad Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues ahora a descansar, celebrar un poco Un momento en familia Pero México ya accede a la final internacional Ni manos ni manos contra el equipo de Japón Un equipo muy complicado Este partido se va a llevar a cabo el próximo sábado El próximo sábado a las 11 y media de la mañana Tiempo de Reynosa Y bueno, para que estén pendientes Vamos a cortar esta transmisión un minuto Porque nos vamos a trasladar a la sala de prensa Para transmitir en vivo la conferencia de prensa del equipo mexicano Y conocer las impresiones del manager y de los jugadores Gracias Reynosa, nos escuchamos en un minuto Gracias Reynosa, nos vemos en el próximo sábado a las 11 y media de la mañana